Saludo con respeto y reconocimiento a todos los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado. En la celebración del 70 aniversario de nuestra organización sindical, se tuvo la participación de los maestros en los juegos magisteriales. La tarea continua de trabajar en coordinación con la autoridad educativa, demandando mejores condiciones para los trabajadores. Reuniones constantes con secretarios generales con información oportuna de los programas emprendidos a beneficios del trabajador. El reconocimiento del Magisterio del Ejército Mexicano con profunda convicción de unir esfuerzos en esa responsabilidad social en pro de la educación. La diversidad educativa, cultural y lingüística se abordó en los talleres seccionales rumbo al Parlamento Nacional Indígena. Honramos con gratitud a brillantes maestros jubilados, a la equidad de género en el reconocimiento a la emancipación de la mujer. Hoy nos demanda fortalecer a la escuela pública y preparar a nuestros maestros. Para ellos impartieron un ciclo de conferencias, cursos virtuales y la firma de convenios. Con presencia expresamos el primero de mayo a los padres de familia, al gobierno, a la sociedad, la responsabilidad de trabajar de manera conjunta en la transformación del sistema educativo. El programa maestro por un día entrega de estímulos y reconocimiento a su loable labor, acompañado de los festejos y celebraciones en el territorio estatal. Hornada intensa de información en el Estado, en la tarea sustantiva de la respuesta lograda en la negociación salarial 2014. Reunión con docentes para dar respuesta a las demandas, preservar el derecho de cambio de adscripción teniendo los reacomodos por nivel. En materia social se realizó los sorteos de créditos con el firme compromiso de beneficiar al máximo la demanda de los compañeros. La campaña de la credencialización en el Estado iniciativa que nos da identidad y brinda beneficios, lo cual aún es vigente. Bienvenidos a este ciclo escolar 2014-2015, con la confianza y la renovación institucional que representa nuestra organización sindical en la formación de los niños y jóvenes para la democracia, la justicia, el desarrollo social. Maestros, el sindicato reconoce y valora su esfuerzo, el despliegue de sus capacidades para cumplir con sus compromisos. Tenemos una obligación ineludible con México y se enfrenta desde el contacto que se nutre con nuestros niños y jóvenes. Se ejerce en el anonimato, pero deja huella y cuenta con el aprecio y respaldo de nuestra sociedad. En todos los rincones de México, en donde se encuentra un niño a quien educar, se encuentra la vocación irreductible de un maestro. Hoy estamos decididos a hacer ver el quehacer educativo que enfrentan nuestros maestros y nuestras maestras en México y en nuestro estado. Muchas gracias.